¿Cómo puedes ablandar tu brocha? A muchas de las personas estas brochas ya las tiran pensando que ya no funcionan Entonces pues, ¿qué creen? Si funciona todavía Si sirven Lo único que sea, buscate un recipiente Que le pueda entrar bien la brocha Por aquí, si entra muy bien Con tu tapita Y este botecito te va a servir mucho ¿Por qué? Porque después de ocuparla Puedes dejar con tiner Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ocupar tiner Tiner americano Porque también está el estándar Y me gusta trabajar con tiner americano Porque viene más fuerte que lo normal Entonces Vamos a poner Los noches adentro Y Y Ahí lo vamos a dejar Y para que podamos reutilizar este mismo tiner Por eso les decía que es importante Su tapita Su tapita Y Dejamos que haga Su trabajo el tiner Dejamos un par de horas ahí Y vamos a ver después los resultados Dejamos un par de horas En la sombrita Dejamos un par de horas A ver como es el trabajo Que lo puedan displar Entonces Si se dan cuenta Se empezó a pintar Luego, luego Vamos a quitar Los colores Dejamos un par de horas Y vamos a dejar Lleva hora y media Vamos a ver como está Vamos a quitar Lleva hora y media ¿Cómo va a venir? No, ahora Miren lo que pasó Ahora Esto Esto lo pueden mantener Con esto Vamos a hacer Una tapita Que tenemos que ir Para volver a flomar Y después Pintemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!